¡Hola óperas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yuya, es viernes, por fin es viernes, mi alma y mi ser y mi cuerpo ya lo pedían a gritos. ¿Siguen de vacaciones ustedes? ¿Siguen de vacaciones? Yo ya estoy empezando año y estrenando el look. No estoy estrenando, no estoy. Es que me están diciendo que estoy estrenando el look en la vida, o sea nada más, vean lo que hice. Siempre estoy así con el pelo, bueno no no me voy a espeinar. No, me puse una pinza acá y me están molestando porque nunca me peinan. Pues se ve chido. ¿Sí? Sí. Ah sí, este video es porque, o sea de verdad que se me hace impresionante si alguien no se pone de propósito cuidar su alimentación este año, o ahí voy a ir al gimnasio, bla, 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 bla. O sea me haría impresionante, impactante que no seas uno de nosotros. Entonces si eres uno de nosotros, este video definitivamente va a ser para ti porque te voy a enseñar a hacer unos snacks saludables, pero no nada más saludables, o sea que flojera que nada más, ay súper saludable, saludable pero delicioso el combo perfecto, súper fácil de hacer, te van a fascinar y aparte te los puedes llevar al trabajo, a la bolsa. O sea son rapiditos de cena, de hornear y esas cosas súper extravagantes. En segunditos lo vas a hacer y vas a quedar fascinado pero tienes que quedarte a ver el video. Vamos a empezar. Probablemente ustedes sepan que yo tengo un amor eterno con las uvas congeladas, entonces esto es felicidad para mí completamente. Lo único que vamos a necesitar son unas uvas, las que tú consigas y tus favoritas. También necesitaremos un poco de chía, yogurt griego, también vamos a utilizar unos palillos. Lo que tenemos que hacer es encajarlos, literalmente, ya vieron. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar el palillo con la uva y vamos a ponerlo en el yogurt griego como por la mitad. Y después nada más un toque de chía. Yo acá me la olé porque me encanta pero tú le puedes poner bien poquito o como te guste. La combinación de estos sabe delicioso, delicioso. Aparte está perfecto por si un día se te antoja un postre que a mí es de que todos los días tengo muchos antojos siempre de postres, entonces esto es perfecto para mí. Lo tenemos en el congelador y cuando se nos antoje pues ya tenemos y no tenemos pretextos de comprar cositas que nos hagan daño. Como te había dicho, a mí me fascina que estén congeladas las uvas. Lo tienen que probar, lo tienen, tienen que probar, se van a enamorar. Saben a paletitas y algo así es como nos quedaría. A mí porque me fascinísima, misimísima las uvas congeladas, pero tú lo puedes hacer con tu fruta favorita. Pero yo te recomiendo completamente probarlo con uvas. Y si tú eres fan de los chocolates, esto es para ti. Vamos a necesitar media taza de chispas de chocolatillos. También vamos a necesitar una cucharada de vainilla, una cucharada de chía, una taza de avena, un tercio de taza de miel, media taza de mantequilla de maní, dos tercios de taza de coco en ralladura, o sea, coco rallado. También media taza de linaza. Lo que tenemos que hacer nada más es mezclar todos nuestros ingredientes en un bowl. Por ejemplo, si está cool comerte un chocolatito, pero tampoco la atascadura intensa. Por ejemplo, yo hubiera comido toda una bolsa de chocolates, entonces aquí le vamos como equilibrando un poquito, ni tan exótico de no comer nada cuando se nos antoje, pero tampoco el abuso, ¿sabes? Entonces sí como un equilibrio cool. Y aparte sabe delicioso. Yo estoy encantada con esta receta. Lo vamos a juntar todo y lo vamos a mezclar con una cucharita. ¿Ya vieron? Aparte un secreto que les quiero dar, probablemente no sea como el secreto más cool después de estar haciendo estas bolitas, pero te ayuda mucho ir al baño, guapuras. Les tenía que decir, es súper bueno. Entonces te recomiendo tener unas cuantas, tienes un antojo, entonces te la comes, está delicioso y aparte ya sabes el secreto. Aparte está padre porque te da demasiada energía. Te puedes comer una antes de hacer ejercicio y está bien padre. Y ahora te voy a enseñar a hacer unos cupcakes mentales, porque obviamente no son cupcakes, pero están igual deliciosos. Es que todos les digo que está delicioso, pero sí está muy rico, la verdad. Necesitamos frutas, frutas de tus favoritas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho con duraznitos o con fresas, con lo que encuentres. También vamos a necesitar yogurt de sabores. O sea, lo mejor sería utilizar el griego, pero pues te puedes dar un antojito de algún yogurt de sabor. Y también necesitamos unos capacillos de silicón. También una cuchara, un cuchillo y una tablita. Vamos a cortar nuestras frutas. Yo te recomiendo completamente utilizar fruta fresca, ¿saben? O sea, fresca, fresca, pero por ejemplo, si no estamos en la temporada de tu fruta favorita, puedes buscar alguna congelada o como consigas, pero está más cool que sea fresca, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora es poner yogurt en los capacillos de silicón y le vamos a poner fruta. ¿Ya vieron qué sencillo es? Lo vamos a meter al congelador un buen ratito. Yo te recomiendo una media hora y ¡tarán! Nos quedan súper rápidos, ¿ya vieron? Aparte que sí quita el antojito. Entonces, si ya te conoces que en un rato se te va a antojar algo dulcecito, pues te lo preparas rapidísimo y de verdad que no es como que comerte los chocolates de la vida y sí te dejas satisfecha de dulce un buen rato. Y algo así es como se ven. De verdad que están muy, muy ricos. Se lo recomiendo hacer. Y esta es mi favorita porque se me hace sana a más no poder. Es completamente sana. Necesitamos media taza de dátiles. También vamos a necesitar media taza de almendras aplastaditas. ¿Ya vieron? También un cuarto de taza de avena. Y lo que tenemos que hacer simplemente es vamos a poner todo en un bowl. La avena, las almendras, los dátiles. Y lo que tenemos que hacer simplemente es aplastarlo todo muy bien. Ahora vamos a tomar la cuchara y vamos a hacer como las bolitas. ¿Ya vieron? Y esto de verdad puedes hacer varias y las puedes meter en tu refrigerador y te dan mucha energía también por los dátiles. Y como todo es natural, está bien padre. Si tú te estás poniendo 100% saludable, esta receta es para ti. Y esta es la favorita de muchos, muchos, muchos. Necesitamos unas manzanas. También vamos a necesitar crema de cacahuate. Y granola. Yo te recomiendo comprar de estas que tienen pasitas y como de que todo un poquito. También una tabla y un cuchillito. Súper fácil. Lo que tenemos que hacer es hacer como rueditas de manzana, rodajas medio delgaditas, pero tampoco así que se rompan. Media nonas. ¿Ya vieron algo así? Vamos a tomar un poco de la crema de cacahuate y la vamos a poner así literalmente como si fuera un sanduichito. Esto es lo que tenemos que hacer con todas nuestras manzanas. En la parte de arriba le vamos a poner un poco de granola y lo vamos a tapar. Este levantamiento nada más era para ponerle más profesionalismo al asunto, pero algo así es como nos queda. Sabe súper rico y está comprobado por todas las personas que integramos esta casa. Todos estamos fascinados. No, y a Fichis es necesario quitarle un poco la comida y ponerle, aplicarla del dedo porque él si es de una mordida se come todo lo que le estás invitando. Esto fue... Ay, perdóname la vida. Esto fue todo por el video de hoy. Díganme cuál es su favorito. Está delicioso el de las manzanas y eso que yo no soy muy fan de la crema de cacahuate. Sí, yo no soy muy fan, o sea, desde chiquita no me ha gustado. Me acuerdo que mis amigas lo llevan sus sanduichitos así de que crema de manillo. Quiere ser tan chida, pero no me entraba el sabor. Y saben deliciosas. Con la manzanita como que hace una combinación perfecta. El de yogurt. El yogurt congelado sabe delicioso. Las uvas saben deliciosas. Todo se los recomiendo demasiado. Ojalá que lo puedan hacer y suban una foto con el hashtag. Hashtag mecreobiensan. ¿Vale? Para que yo pueda ver todas sus fotos y las pueda subir en mis próximos videos. Oigan, ¿qué hacen en su país? Así en esta época ya pasó de que la Navidad, bla, bla, bla. Díganme si ustedes ya comieron rosca. Es que yo acá ando imparable porque según yo, ay no, si empezando el año me voy a cuidar. No. Ahora es hasta que pase la rosca y todas esas cosas porque yo no puedo parar. Así los aromas, eso me enloquecen. Entonces sí voy a comer bien, se los juro. Y voy a ser una mujer bien fuerte. Las voy a impactar, guapura. Así me voy a tomar ni antes ni después. No voy, reconocible voy a estar. Pero mientras he estado comiendo mucha rosca de reyes. Así es que hoy tenemos una reunión. Se las vamos a enseñar. Ah, por si tú no eres de México o no sabes mucho qué es una rosca de reyes, te lo voy a enseñar. Es una cosa divina. Esta es la rosca de reyes. Mira, en esta en especial huele muy rico. Sabe delicioso. Entonces lo que tú haces es traes tu cuchillito. Bueno, ya es mucha explicación, pero la pones en la mesa o en donde sea. Entonces traes un cuchillito y tu familia va agarrando la parte que se le antoje. Bueno, en mi familia nadie respeta. Entonces, por ejemplo, a mí no me gusta esto. Los colores no me gustan. A mí me gusta el azúcar. Entonces yo siempre estoy aferrada con el azúcar. Y acá adentro hay bebecitos, hay niñitos. Entonces si a ti te toca, tú debes de llevar los tamales. O sea, es una cosa padrísima. A mí me encanta porque es como reunir a tu familia y convivir y te asegura que la... Bueno, aunque si te tocan los tamales luego te haces bien mencillo y luego no llevas nada o se te olvida. Pero sí, se supone que ya estoy echando el tutorial de si te toca la rosca del niño. Bueno, no. Ok, pero sí, llevas los tamales y se reúnen de nuevo y comen. Entonces está padrísimo. Y ya. Oigan, ya me estoy alargando. Es que tenía muchas ganas de enseñarle la rosca porque está bien padre y es deliciosa. Les mando muchos videos aplastantes. Súper, súper chiquitos en sus parpaditos microscópicos. Y muchas letritas de amor. Adiós. Ya así estaríamos completamente listos para recibir el 2016. Y yo te voy a dar como unos tips para que puedas organizar un poquito tu escritorio, el lugar en donde trabajas.